Bienvenida a Inmasivo 2021 Ya estamos listas para invitarte a celebrar la maternidad bailando con nosotras Este año nuestra comunidad crece y podrás participar si eres madre reciente porteando a tu bebé Si has participado ya en algún otro inmasivo o si tienes hijos de hasta 8 años Además, tus hijos también podrán participar en una nueva categoría Si tienes dudas de cómo portear adecuadamente, sigue nuestras redes sociales Revisa bien la convocatoria desde nuestro sitio oficial para que no te pierdas ningún detalle Y también conoce acerca de nuestros pilares, nuestra historia y aprendes de la coreografía desde ya en tu casa Te dejo a Dana, nuestra coreógrafa oficial, quien te enseñará la coreografía de este año Hola, soy Dana Cantón, bienvenidas a todas a Inmasivo 2021 La coreografía empieza con los pies juntos, pierna derecha flexionada Espera 1, mano 2, espera 3, 4, 5, 6, espera 7, 8, 1 y 2 Acaricio 3, 4, arriba 5, 6, espera 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1 y 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Hacemos 1 y 2 y 3 y 4, 5 y 6 y 7 y 8, 1 y 2 y 3 y 4 abajo, 5 y 6 y 7 y 8, 1 y 2 y 3 y 4 abajo, 5 y 6 y 7 y 8 1 y 2 y 3 y 4 abajo, 5 y 6 y 7 y 8, 1 y 2 y 3 y 4 abajo, 5, 6, 7, 8 Empieza con la pierna izquierda al frente, hacemos 1 y 2 y 3 y 4, 5 y 6 y 7 y 8, abre 1, cierra 2, abre 3, 4 y para atrás 5, 6, 7, 8 y repite todo con derecha 1 y 2 y 3 y 4, 5, 6, 7 y 8, abre 1, cierra 2, abre 1, cierra 2, abre 1, cierra 2, abre 1, cierra 2, abre 1, cierra 3, 4 y para atrás 6, 7, 8 Lloró por quererte, por amarte, por desearte Lloró por quererte, por amarte, por desearte Cruzan la pierna derecha por atrás y doblan mucho sus rodillas, toco con la pierna izquierda y saco la cadera al frente, la cadera izquierda, hombro, piso y piso. Con cuentas sería, cruzo 1, cadera 2, hombro 3, 4, paso a la derecha, 5, cierra 6, 7, 8 y repite lo mismo con izquierda, 1, cadera 2, hombro 3, hombro 4 y 4 pasos pequeñitos, 5 y 6 y 7 y 8. Mi cariño, ay mi vida. 5, 6, 7, 8 y lo repito en diagonal con la cabeza de perfil hacia el lado derecho, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 abrazo, 1, 2, 3, 4 besitos, 5, 6, 7, 8. Ay mi vida, nunca, pero nunca me abandones cariño, nunca, pero nunca me abandones cariño, nunca, pero nunca me abandones cariño. Se repite la introducción, pero en una versión diferente. Van a hacer brazo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Repito los brazos exactamente igual, pero ahora con las piernas vamos a hacer una cruz. Adelante, atrás, al lado, al lado, adelante, atrás, al lado y toco. Con la pierna izquierda. Las dos cosas juntas serían. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y ahí esperan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. exactamente igual y el bloque 2 vamos a cambiar de dirección lo vamos a hacer hacia la diagonal Lloro por quererte por amarte, por desearte Lloro por quererte por amarte, por desearte Ay, cariño Ay, mi vida Nunca, pero nunca Me abandones, cariño Nunca, pero nunca Me abandones, cariño Me abandones, cariño Una derecha Uno, dos, tres Junta cuatro Cinco, seis, siete Junta ocho Uno, dos, tres Junta cuatro Y para atrás Cinco, seis, siete Ocho Y espera nueve Esta última cuenta es de nueve La Panorámica del Fuente 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 Por amarte, por desearte Ay, cariño Ay, mi vida Nunca, pero nunca Me abandones, cariñito Nunca, pero nunca Me abandones, cariñito ¡Epa! La Panorámica del Fortín La Panorámica del Fortín